Estamos nosotros aquí constatando el operativo que se coordinó con el Consejo de la Judicatura, con la Policía, con la Gobernación del Guayas. El Consejo de la Judicatura, a través del juzgado de contravenciones, especializado en el combate al comercio ilegal de mercancías, hemos procedido a hacer una revisión de los locales que se encuentran en este sector de la ciudad, para determinar la legalidad de los materiales que se están expendiendo en estos lugares. Consejo de la Judicatura, podemos volver a creer.